Ay, qué bueno Y el bugalú Oye, qué bueno Mi bugalú Ay, qué bueno Y el bugalú Oye, qué bueno Y pa' que tú lo bailes Traigo bugalú Lo pueda bailar Te traigo bugalú Pa' que tú lo goces Traigo bugalú Lo pueda gozar Te traigo bugalú Ay, qué bueno Mi bugalú Y el bugalú Oye, qué bueno Y el bugalú Y el bugalú Y el bugalú Y el bugalú Ay, qué bueno Te traigo bugalú Esos, los tipos de autobús Y el bugalú Y el bugalú Y el bugalú Y el bugalú ¡Gracias! 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 Vácila mi wahira Wahira Vácila mi wahira Wahira Vácila mi wahira Wahira Vácila mi wahira Yo te hice esta wahira Pa' que tu puedas gozar Mira que si tu no gozas wahira Yo no la vuelvo a cantar Yo te hice esta wahira Pa' que tu puedas gozar Mira que si tu no gozas wahira Yo no la vuelvo a cantar Pa' que tu no gozas 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 Pa' que tu no gozas